Compañeros y compañeres, desde la colectiva antipatriarcal Brujas en Resistencia, quiero expresarles que a 19 años del argentinazo y en un año de grandes luchas de nuestra clase y del movimiento feminista, en particular en nuestro país, por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, les digo que esta situación que nos toca vivir solo mostró las profundas desigualdades sociales que seguimos teniendo. Por eso también tenemos claro que la peor pandemia se llama capitalismo. Como yo, muchos y muchas no habíamos nacido en 2001, pero sabemos de las luchas que surgieron en ese entonces. Como grupo de mujeres, decimos que antes la Inquisición y hoy el patriarcado y el capitalismo pretende quemarnos en la hoguera de las desigualdades, a las y los que queremos cambiar el mundo. Por eso nosotros destacamos como grupo de mujeres que nuestras abuelas nos dejaron el derecho al divorcio, nuestras abuelas nos dejaron el derecho al voto, nuestras madres nos dejaron el derecho al divorcio. Y nosotros tenemos hoy la lucha y la decisión de dejarles a las que vienen el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. El patriarcado se va a caer, porque juntos y juntas lo vamos a tirar, porque sin feminismo clasista no hay socialismo y sin socialismo no hay futuro. Compañeras y compañeros caídos en la jornada del 19 y 20 de diciembre de 2001, seguimos en la lucha. Hasta la victoria siempre, compañeros.